Claro que sí, Hugo, así mismo es. Gracias compañero por tus informaciones y vamos ya señores a cambiar de tema de automóviles. Vamos ahora a hablar de belleza y en especial atención a esas mujeres amantes de las cirugías estéticas. Y es que los cirujanos plásticos y también profesionales de la cosmética están abocados a que las terapias de antidad logren resultados sorprendentes con el uso de los últimos avances tecnológicos. Así nos cuenta Marisela Portorreal, en la actualidad las técnicas no quirúrgicas han conquistado un nivel de popularidad inimaginable. Veamos su reporte. La posibilidad de que el paciente se reintegre a sus actividades cotidianas luego de ser sometido a un tratamiento estético para mejorar la apariencia física ha logrado que los últimos avances sean de gran demanda. Antes uno veía cirugía plástica en la televisión en los 90, ahora casi todos tenemos un amigo, un familiar que se ha hecho un procedimiento quirúrgico porque es más asequible, la recuperación es más rápida, hay muchos procedimientos que son ambulatorios y eso ayuda a que los pacientes se sientan más animados y más confiados en los procedimientos de cirugía plástica. El cirujano plástico Franklin Peña afirma que la lipoescultura, una técnica quirúrgica empleada para eliminar depósitos de grasa de determinadas zonas del cuerpo, incluyendo las mejillas, mamas, glúteos, espalda, entre otras, es la práctica de mayor solicitud. En los últimos años la lipoescultura ha hecho un cambio muy notable, antes no había una técnica tan refinada para la lipoescultura y la recuperación era más tardada, se hacían muchos moretes, pero hoy día tenemos la lipoescultura con diferentes métodos, vibrolipocultura, lipoescultura láser, hidrolipoclasia y son métodos que hacen una recuperación más sencilla, muy pocos moretes y el paciente a veces puede irse a su casa el mismo día. Asimismo el empleo de tecnología láser es común para realizar tratamientos estéticos. El cirujano plástico Orlando Vargas dice que el más popular es la depilación con láser, pero también se practica el rejuvenecimiento facial, la despigmentación de la piel o el tratamiento capilar con equipos especiales. A esas aplicaciones se suma el cuidado dental. Este es un láser que se utiliza en la parte que nos corresponde a nosotros en lo que es la cirugía plástica estética y reconstructiva, es un láser fraccionado de CO2 que tiene muy buenos resultados y tiene sus aplicaciones en áreas de dermatología, cirugía plástica y ginecológica también. Franklin Peña recomienda a los pacientes investigar todo lo necesario acerca de los implantes a través de inyecciones con diferentes sustancias antes de someterse a un proceso para corregir el envejecimiento facial, arrugas y marcas de expresión. En el cuerpo humano solamente hay tres cosas que se pueden inyectar, ácido hialurónico que ha demostrado por más de 20 años su seguridad, el botox que es toxina botulínica para pequeñas arrugas como la de la pata de gallina o de la frente o la misma grasa del paciente. La variedad de productos y nuevas tecnologías para lucir una figura joven y esbelta no solo es aprovechada por mujeres, alrededor del 20% de los pacientes que acuden al consultorio son hombres. Porque el hombre también tiene la necesidad de verse bien, tu pareja, la mujer se está cada día más acercando a estos procedimientos que son procedimientos bien seguros y bueno, y si mi pareja se ve bien, yo como hombre también quiero verme bien. Lo que más se hace es lipoescultura y también ginecomastia. Ginecomastia es un poco de tejido glandular en las mamas que le queda a los hombres y eso los acompleja mucho, al punto de que cuando van a la playa no se bañan, sino con una franelita. En otro orden, ambos cirujanos coinciden en que las autoridades se deben poner mayor empeño para que se cumplan los requerimientos y normas que establece la Ley General de Salud en los centros de estética. Marisela Portorreal, NCDN ¡Gracias!